Vamos a tomar contacto ahora con Daniela Herrera que está en un vacunatorio en la comuna de Santiago porque también este es otro tema que preocupa a las autoridades. Tres millones de rezagados existen actualmente en nuestro país. Tres millones de personas que han decidido no ir a vacunarse aún pudiendo hacerlo por el cronograma del Ministerio de Salud. Daniela, ¿cómo se está viviendo esta jornada ahí en ese vacunatorio? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos aquí en el vacunatorio del Parque O'Higgins. Hay que recordar que el día de hoy por calendario se están vacunando los jóvenes de 21 años además de todos los rezagados mayores de 22 que incluso tuvieron una campaña exclusiva de lunes a miércoles para poder llegar a la mayor cantidad de población que por distintos motivos sabemos no había podido venir a este lugar. Nosotros hemos conversado con algunos encargados que han estado entonces aquí en este vacunatorio nos han dicho que han llegado muchos jóvenes a este lugar además de varios rezagados no sólo de semanas anteriores sino también muchos, por ejemplo, adultos mayores de 60, 70 años que también por distintos motivos no habían podido venir a vacunarse. Vamos a intentar conversar con algunas personas que están el día de hoy en este lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? ¿Tu nombre? Junior. Junior. ¿Qué edad tienes tú? 22. Ya, pues entonces te tocaba el día de hoy. Sí. ¿Ansioso por vacunarse o tenías todavía algunas dudas? No, más que nada para tratar de salir de esta cuarentena rápido y así poder tener una inmunidad colectiva. ¿A qué hora llegaste hoy? Llegué como hace 25 minutos. Ya, o sea, ha sido bien expedito. Sí, muy rápido. ¿Tú supiste que toda la región metropolitana vuelve a cuarentena el día de hoy? Recién lo vi en una noticia. ¿Qué te parece eso? Creo que es una medida más de presión que sanitaria, igual justa porque está como un poco descontrolada la cosa. ¿Pero te parece que no es efectiva, por ejemplo, ya una cuarentena a esta altura? Sería efectiva si la gente acudiera a vacunarse igual, así se pudiera tener más control. Perfecto. Sí, muchas gracias. Ahí estaban entonces algunas impresiones de quienes están esperando entonces su vacuna, algunos que también se han vacunado. Vamos a intentar conversar con otras personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Televisiones en CNN. ¿Supiste que toda la región metropolitana entra a cuarentena a partir del sábado? Sí, me enteré. ¿Qué te parece? Es catastrófico, pero sí necesitan tomar esa medida. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Trabajas? Sí, trabajo. Soy cajera en un supermercado. ¿Cómo te afecta a ti, por ejemplo? Bajan muchísimo las ventas. Afortunadamente yo sigo trabajando, pero sí bajan mucho las ventas. Ahí la están llamando ya para que se vaya a vacunar entonces. Claro, algunas impresiones entonces de las personas que están esperando vacunarse el día de hoy. Hoy también conocimos una buena noticia porque a partir de la próxima semana entonces las jóvenes entre 20 y 21 años también van a poder vacunarse. Y la semana subsiguiente, a partir del 21 de junio, los jóvenes entre 18 y 19 años, además de otra buena noticia que es que los jóvenes adolescentes entre 12 y 17 entonces que tengan comorbilidades también van a poder administrarse su vacuna. Otra buena noticia, Roberto y Vivi, es que el día de hoy el ISP autorizó la vacuna de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson. Esta se trata entonces de la quinta vacuna que tiene Chile para combatir el coronavirus. Esta autorización, a diferencia de audiencias previas del ISP, se hizo mediante una homologación del permiso que ya había entregado la Organización Mundial de la Salud a esta vacuna. Se trata de una vacuna que viene con el convenio COVAX, una instancia de la OMS que permite que todos los países puedan acceder a estos fármacos a un precio justo. Escuchemos de inmediato lo que dijo el director, el director del Instituto de Salud Pública, subrogante durante esta mañana en relación entonces a esta buena noticia. Por el caso de Sinovac, así fue el caso de AstraZeneca y así fue el caso de Pfizer. Mi Instituto de Salud Pública las evaluó antes de la OMS y hoy día ya también están precalificadas por la OMS, lo que es una muy buena noticia. La vacuna de Janssen hoy está disponible a través del mecanismo COVAX de OMS y es justamente esta condición que nos permite homologar, repito, homologar esta autorización para ser parte del Plan Nacional de Inmunizaciones contra el COVID-19 en Chile. La vacuna corresponde a un adenovirus de tipo 26 que es producido por tecnología recombinante. Este adenovirus es de replicación incompetente y ahí me voy a detener un poco porque es muy importante destacar que este adenovirus, como dice la palabra, es un virus, pero está modificado de tal manera que solo puede entrar a la célula y no replicarse ni infectarla. Entonces no va a producir ninguna enfermedad, es seguro. Claro, al igual entonces que la vacuna de CanSino, que sabemos ya está siendo utilizada acá en nuestro país, su administración también es de una dosis. Ahí los expertos señalaban que es un principio activo con un adenovirus modificado genéticamente, de tal manera entonces que entra a la célula sin replicarse y enfermar entonces a la persona. ¿Qué pasa con los datos de eficacia? De acuerdo a los datos entonces que entregó hoy día el ISP, tiene una eficacia contra el contagio de COVID-19 después de 14 días del 67%, contra el COVID-19 severo o crítico después de 14 días de 76,7% y esta sube a un 85,4% después de 28 días. Además, otro dato que entregaban que también es eficaz para las variantes sudafricana, brasileña, estadounidense y la del Reino Unido. Como les contaba Roberto Vivi, nosotros seguimos acá en el vacunatorio del Parque O'Higgins. Conversábamos hoy día con la encargada que nos decía que durante el sábado, el día sábado, tal cual les señalaba, va a estar abierto este vacunatorio a eso de las 15 horas para que todas las personas entonces rezagadas puedan venir a este lugar. Escuchemos lo que nos dijo. Hoy partimos, como bien tú dices, con el grupo etario de 22 años, hemos tenido una alta afluencia de gente de 22 años, pero también quiero resaltar que seguimos recibiendo todo tipo de rezagados y hoy hemos tenido también mucho público rezagado que sigue acudiendo a los lugares de vacunación para completar su esquema de vacunación. Mucho rezagado joven, pero también, como comentábamos, mucho adulto, adulto entre 50 y 60 años que no tenía sus vacunas administradas, se han acercado y han estado completando su esquema. Bueno, ustedes ven entonces, los jóvenes sobre todo han llegado el día de hoy al Parque O'Higgins, jóvenes de 21 años que les toca hoy por calendario y decir nuevamente que se siguen recibiendo entonces personas rezagadas de 23 años y más. Más el día de hoy, mañana y también el sábado acá en este vacunatorio. Dani, ¿cuál ha sido tu percepción ahí en el vacunatorio o lo que has podido hablar con los encargados acerca del ritmo de vacunación el día de hoy? ¿Hay entusiasmo en los jóvenes de 22 años para ir a vacunarse o se asume que viene lento aún el asunto? Miren, nos dicen generalmente que los últimos días de la semana son un tanto lentos, por lo que el día de hoy sí se ha visto quizás un menor flujo, pero han venido sobre todo muchos jóvenes. De hecho, veíamos, siempre vemos harta fila acá en el frontis del Parque O'Higgins, hoy día también veíamos algunas. Sin embargo, no ha sido tanto. Sí, ha venido harto joven, pero también harto rezagado. Importante entonces también decirlo de que las personas puedan seguir viniendo este lugar, pero la verdad es que los jóvenes están también motivados, por lo menos con los que hablamos el día de hoy, Roberto. Sí, Dani, me quedo con la frase de uno de los jóvenes que entrevistabas que decía, me vengo a vacunar para tratar de salir lo más rápido posible de esta pandemia. Se han administrado 20 millones de vacunas en Chile y hay disponibles 23 millones de vacunas. Lo que quiere decir, bueno, acá si hacemos la suma y la resta, están estas 3 millones de vacunas disponibles de quienes han decidido no ir a vacunarse, lo cual preocupa a las autoridades porque esta sería la única forma de poder salir rápidamente de la pandemia. Gracias, Dani. En cualquier momento volvemos contigo.